El tiempo que uno tiene que dedicarle a este espacio es un gran 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 sacrificio, totalmente diferente al del deporte, el del deporte lleva otro tipo de sacrificio. Y ella fue tan boba que no te lo vio. Oye, yo la he visto pocas veces, ¿entiendes? Sí. La ilusión mía fue hacer un garaje, un taller de mecánica, y tuve la posibilidad de conocer los mecánicos muy buenos. Yo puse el instrumental, lo que es herramienta, lo que es todo taller y eso, y ellos, su conocimiento. El sistema de, más o menos, que tenemos implantado aquí, que es un invento nuestro, que es como una cooperativa. O sea, a final de la semana se recoge todo el dinero y si es parte de partes iguales ya íbamos machacando como se dice. Verdad, es mucho más difícil esto que jugar voleibol y ser, además, capitán de un equipo. Aunque yo trato de hacer también un trabajo de equipo aquí adentro. Pero me gusta, es una cosa bonita, es una cosa novedosa. Es algo que no solo te da la posibilidad de, no sé, de tener algo más, sino de poder compartir con la gente, de poder, con la gente.